Vamos a continuar con un bambuco con el cual tuvimos el placer de ganarnos el primer puesto en obra inédita en el Festival del Molo Núñez hace dos años, esto se llama Desde el Alto de los Cielos, bambuco que escribí para mi padre que acababa de fallecer hacía tres meses y yo estaba muy triste, me encontraba muy triste y varios amigos me decían venga, siga dictando talleres, vuelva a hacer su actividad y yo no encontraba como organizarme pero acepté hacer un taller en Puerto Carreño, en Levichada, me fui para allá y tomé el avión a las 5 y 20 de la mañana en un día como los que he hecho estos días, claritico, claritico soleado y cuando arrancó ese avión y semejante amanecer tan hermoso yo pues me eché a llorar y empieza a pasar este avión y se veían las montañas hermosísimas y luego pasa a esa región donde solo son los llanos y se ven la selva, la selva y los ríos y me llegó esta canción y entonces la quiero compartir con ustedes Chau, 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 chau Chau, 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 chau Desde lo alto de los cielos se ven los montes de tercio pelo Verdes tupidos llenos de ensueño tienen la magia de los abuelos Desde lo alto de los cielos no hay horizontes ni visiones Solo las nubes cubriendo el suelo parecen manchas las poblaciones Desde lo alto de los cielos llueven las nubes como algodones O se parecen a marenonas que se convierten en nubarrones Si se separan en pedacitos parecen nidos colgando al viento Tan solitarios que en su silencio van desafiando el vaivén del tiempo Desde lo alto de los cielos solo está este instante tierno en que te pienso y te recuerdo En cada sol, en cada sueño Desde el alto de los cielos enredados con esmero Aparecen como hilos mil caminos y senderos que se entrecruzan Que se entreteje por entre el cielo y por la vida sigo buscando Aquí tus huellas por el camino que en mi alma empieza Desde lo alto de los cielos se ve la tierra como en retazos De mil colores de mil tamaños como bordados y hechos a mano Desde lo alto de los cielos no hay horizontes ni divisiones Solo las nubes cubriendo el suelo parecen mantras las poblaciones Desde lo alto de los cielos se ven las nubes como algodones O se parecen a marenonas que se convierten en nubarrones Y si se separan en pedacitos parecen nidos colgando al viento Tan solidarios que en su silencio van desablando el vaivén del tiempo Desde lo alto de los cielos solo está este instante eterno En que te pienso y te recuerdo en cada sol, en cada sueño Desde lo alto de los cielos enredados con esmero Aparecen como hilos mil caminos y senderos que se entrecruzan Que se entretejen por entre el cielo Y por la tierra sigo buscando Aquí tus huellas por el camino que en mi alma empieza Desde lo alto de los cielos altos con la plenitud del fuego Tu presencia en todas partes me parece que yo encuentro Desde lo alto de los cielos altos Desde lo alto de las guías con certeza estás presente En mis canciones, en mis poemas, en mi alegría En mis canciones, en mis poemas, en la ternura de cada día En la ternura de cada día Gracias 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 Gracias